Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, hay un futbolista en el mundo al que le alcanza con salir a la cancha para resolver el peor de los partidos. Incluso Cojo es decisivo en jornadas tan exigentes como las de la Champions. Ya no quedan dudas sobre el ascendente y poder de Messi. El 10 eliminó al PSG y clasificó al Barça, las dos cosas a la vez, con una jugada, un toque y un golpe de cintura, un pase y una ocasión. Todo cuanto le rodea es único, también su actuación de ayer, selectiva y disuasoria. Imperiales durante una hora, los franceses se rindieron nada más ver a Messi. Abatidos y desnortados, desvencijados, los azulgranas se sintieron invencibles media hora con el 10. La ronda se acabó con la entrada de Messi. Hasta que la pulga no pisó el campo el partido fue una tortura para el Barceloncia. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias. Gracias. 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 Gracias.